Mi gente, yo soy Geo Rojas y muy pronto vamos a estar en Ecuador, para toda mi gente preciosa de Ecuador, vamos a estar en junio, por allá, informes al 0999-745899 para que vayan acomodando todo y no dejen pasar este gran taller de Disc Dog en el Ecuador, Geo Rojas en Ecuador, atentos porque esto se va a poner muy perro, ¡pum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!